Al parecer para la próxima semana concluirá la licitación que determina el grupo administrador del próximo aeropuerto de la Riviera Maya. Sin embargo, este asunto no concluye con ese punto, ya que aún falta el proceso de construcción, situación que el director del Fideicomiso de Promoción Turística en Riviera Maya, Darío Flota, espera no se retrase. Ojalá ahora sí no haya más retrasos en este proceso y tengamos la certeza de los plazos en los que va a iniciar la obra y los que podrá estar listo el aeropuerto para operar. Por otra parte, al parecer pudieran existir complicaciones para la construcción del aeropuerto de Riviera Maya, cuando supuestamente su ubicación perjudicaría la zona del manglar, lo que Flota Ocampo consideró poco probable. Lo tiene que dictaminar la autoridad respectiva, en esa zona está alejada del mar, de manera que no creo que sea un área importante, más que ha pasado tanto tiempo y tanto estudio de los ponentes para conocer su terreno. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Wall.